Hijo de madre, es que después de los 50 uno traquea, pero porque ya está escrocante, ¿sí? No le tengan miedo a la vejez, para allá vamos todos, cuando usted vaya por la calle y alguien lo tome de la mano para ayudarla a cruzar la calle, ya llegó. Empieza uno a inventarse de unas maneras tan chéveres para tener uno discusiones en familia. Miren, no hay nada mejor que pelear con la señora y que cause risa, ¿sí o no? No tener que pelear con la señora delante de los amigos y que uno tenga que... Sí, claro, es que ella fue la que dijo y no sé qué, porque es que si hay alguien que le sirve a uno de escolta en la esposación, se arma una pelea en una discoteca y uno pone a la esposa delante porque la esposa se mete. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Y uno acá atrás, detrás de ella. Por eso después de los 60 es que se empieza a vivir, ya usted no tiene que decir que está viejo, usted está viejo. Ya entró en el grupo de la tercera edad, usted no tiene que llevar el currículum, la hoja de vida a ninguna empresa porque igual no le van a dar trabajo. Si lo secuestra un grupo guerrillero, usted lo liberan de primero, váyase hermano, váyase, a no ser que tenga plata. Ah, no, si tiene plata, hermano, ni pasando un cafil, no, nada, ahí no lo... No, usted ya no está hipocondríaco, usted ya está enfermo. Sí, a uno ya después de los 60 no lo llaman ni para jugar fútbol, ni para ver películas, a uno lo llaman es pa' velorios, pa' entierros, pa' la junta del barrio. Sale uno con una muchachita, cualquier parte, porque empieza uno a picárselas de picaflor, ¿no? De picaflor, de que puede todavía levantar. No puede con un banano en la sopa. Se vuelve uno el referente de la familia en el clima. Le preguntan a uno, ¿va a llover? ¿Por qué sabe uno que va a llover? Porque le duele el codo. Y si lo operaron alguna vez y le dejaron platina, dice, aguacero con tormenta porque la platina... Por eso les digo, no hay nada mejor que armar peleas chéveres. Por ejemplo, después de los 60, cuando la señora se quita el brasier y dice, uy, qué piso tan frío. Así. A uno también, a uno también. Lo de uno ya no le mira y no los zapatos. De eso que las señoras se paran en los espejos a decir, no, estoy arrugada. Tengo jeras. Tengo la piel estirada. Dígame algo que me motive. Que de la vista estás bien. Después de los 50, 60, le da a uno y es que pone una playa nudista. Ay, por qué. Uno irá a exponer las miserias. Y no falta el chicanero de 30, ¿no? Buenas. Que uno hasta pena le da y uno de la pena se sienta por ahí donde haya espacio. Y le dice uno a la esposa, mi amor, vámonos de playa nudista. Y la esposa, ¿qué le dice a uno? Ay, gordo, pero ¿pa' qué? Mírese, mírese, papi. Parece plato de feria de pueblo. No es sino panza, pellejo, huevo y chorizo quemado. Yo digo que la edad perfecta para casarse es después de los 60 años. Después de los 60 años, a usted le mandan un WhatsApp a las 5 de la mañana y a usted no le molesta. Está despierto. Usted ya regó las matas, usted ya paseó al perro. Y no le importa pasear al perro en una camiseta que se le sale la barriga. A los nietos le da por regalarle a uno un pincher, un pincher. Y uno camina a la velocidad del pincher en pantalones y chanclas, 4 de la mañana saludando al vigilante. Eso es vergonzoso. ¿Qué haces después de los 60? Es que después de los 60 empiezan a pasar cosas que ya uno ni siquiera entiende. Se levanta a las 5 de la mañana sin saber para qué. Le coge miedo al agua sin saber por qué. Y le da por perseguir niñas sin tener con qué. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.